Un hombre fue asesinado a balazos y su cuerpo localizado por las autoridades sobre la calle Aurelio Campos, Colonia Teresitas, en la ciudad de Las Arocarnas. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, un usuario reportó al 911 que había una persona del sexo masculino lesionada por arma de fuego en la zona de mención, por lo cual acudió personal de la policía michoacán con la finalidad de corroborar la información. Los un informados localizaron el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino identificada con el nombre de Fernando C.P., de 38 años de edad, quien vestía short color gris, playera café y pelo negro, el cual presentaba varias lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en la nuca y en la ceja izquierda. Hasta el momento se ignora el móvil del crimen, así como la identidad de él o los responsables. El cuerpo se encontraba en el interior de una camioneta Nissan NP300 de redilas color blanco, placas de circulación MT7171M. En el sitio se consiguieron policías de investigación y peritos forenses, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladar a Lamborghini con la finalidad de hacerla en el CHL. Informo para Reacción 13, Javier Moraña.